Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos con el resumen amplio y la tanda de penaltis completa de lo que fue el partido de ayer entre Racing y Boca Juniors. Este empate a cero que al final le dio a Boca la clasificación para las semifinales de la Copa Libertadores de América. En un partido, a ver, se esperaba un partido tremendo y tremendo fue el partido. Tengo que decir que esta tarde a las cuatro vais a poder ver el partido completo solo para el territorio español. Solo para el territorio español, el partido completo entre Racing y Boca, un partido apasionante. Ahí está el disparo al palo de Romero, uno de los acercamientos de un Racing que al final puso titular a Ojeda, Romero y a Quintero, a Juanfe Quintero. Vamos a ver mientras el equipo de Boca. Aquí está Alvíncula que centra, se remate de Merentiel. Te digo que luego vamos a ver la tanda de penaltis completa. Este es el once de Boca con Romero, que luego fue ídolo, por supuesto, Alvíncula, Figal, Rojo, Valentín y Fabra, defensa de tres. Ojo a esa jugada que la pelota le va a caer ahí a Martirena. Ahí está el remate. Que atrapa Romero, decía Medina, Paul Fernández y Fernández en el medio campo con Merentiel y con Cavani en la delantera de Boca. Este sí que es Merentiel. Este es Merentiel, ya digo que a las cuatro el partido íntegro. Y ese remate al que no llega bien Romero, una de las ocasiones que tuvo Razia en un partido bastante cerrado, había sido para mí superior Boca, que no tuvo a Barco, por supuesto, y eso es una baja muy importante. Para mí había sido bastante superior Boca en el partido de la Bombonera, no pudo marcar y en este partido aguantó bastante bien, la verdad. Esta noche en directo, 23.50, Sao Paulo, Liga de Quito de Copa Sudamericana. Ese remate que se le marcha alto a Quintero, el que fue campeón de la Copa Libertadores con River, Juanfe Quintero, el colombiano. Ahí está Almirón, el técnico de Boca. Un éxito más. Vamos a tener una semifinal entre Boca y Palmeiras, que recuerda aquellas batallas con Riquelme, por ejemplo, en los 2000. Ese remate de Cavani, que atrapa bien Arias. Vamos a ver alguna más, según al que no llega nadie al remate. Ese Beigant, el jugador. Vamos a ver cómo se defendió bien Racing. Perdón, Boca. Esta es una de las últimas ocasiones. Boca se ha metido en semifinales sin ganar ninguno de los cuatro últimos partidos. Al final, sin marcar ningún gol en cuartos de final, pero ahí está Boca. Boca en semifinales. Y lo que vamos a hacer, amigos de Mundo Maldini, veíamos ahí a Gago. Lo que vamos a hacer es ver íntegra la tanda de penaltis. Para todos vosotros, aquí la tenemos. Esta la vamos a ver íntegra, la tanda de penaltis. Así que vamos a disfrutarla en toda su intensidad. Esta tanda de penaltis va a lanzar primero Ceballos para Boca. Salió en la segunda parte. Interesante jugador Ceballos para Boca Juniors. Está el gol perfecto. No puede llegar Arias para Ceballos. Ya digo que esta tarde, a las cuatro, el partido íntegro, solo para España, entre Racing y Boca. Las emisiones que hacemos de Copa Libertadores y que haremos también de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Ya os lo adelanto. Son solo para el territorio español, evidentemente. Hoy a las cuatro el partido íntegro y esta noche a las cuatro, perdón, esta noche a las doce menos diez, vais a tener en directo, este sí, en directo, el Sao Paulo Liga de Quito de la Copa Sudamericana. Partido de vueltas de cuartos de final a las 23.50 en directo. Y aparte, antes vais a tener, por supuesto, un vídeo analizando lo que sea el sorteo de la Champions. Que en cuanto grabe este vídeo me voy para Barcelona para comentar el sorteo de la Champions. Va a lanzar Piovi, que había marcado dos penaltis en un partido contra Atlético Nacional de Medellín. En partido de cuartos de final, si os acordáis, de octavos de final, si os acordáis. Entonces, paradón de Romero, paradón de Romero, que empezaba a ser el héroe una vez más de Boca. Ahí está el disparo de Piovi, el paradón de Romero, que es una de las estrellas evidentes de Boca Juniors. Boca se ha metido en semifinales tras pasar por penaltis, tanto en octavos de final ante Nacional, como en cuartos de final contra Racing. Este es el caminar de un Boca que se agarra, como pocos, a la Copa Libertadores. Va a lanzar Hanson, otro jugador de Boca, y está Gago. Es de Boca, por supuesto. Va a lanzar Quintero, el colombiano, habitualmente infalible, Juanfer Quintero, para Racing, que ya estaba perdiendo. Estaban 2-0 en la tanda de penaltis. Vamos a ver el penalti de Juanfer Quintero. Vamos a ver cuál puede ser el recorrido de Juanfer Quintero en Racing, en este Racing de Avellena, que acaba de llegar, evidentemente. Va a lanzar Cavani, uno de los grandes estrellas de Boca. Recién llegado Cavani. Ha llegado para ganar la Copa Libertadores. Cavani, y de momento, está un poquito más cerca del objetivo. Vamos a ver el penalti de Edinson Cavani. Cavani, y de momento, está un poquito más cerca del objetivo. Bueno, infalible Cavani desde el punto de penalti. Ahora va a lanzar Sigali para Racing, que estaba perdiendo 3-1 en la tanda de penaltis. Estaba ya evaporándose prácticamente su opción de pasar a semifinales de Copa Libertadores. Ahí va Sigali. Y definitivamente Chiquito Romero, prácticamente que ya se hacía con él, ya se hacía con él, con el hecho de ser el ídolo de Boca. Rojo, va a marcar Rojo, el ex del Manchester United, del Internacional Argentino, si marca Rojo. Boca pasa a semifinales para jugar contra Palmeiras. Palmeiras empató a cero en casa contra Deportivo Pereira. Venía de cuatro goles de ventaja, con lo cual ese partido prácticamente no tuvo la más mínima historia. Aunque verá que Palmeiras no fue capaz de ganar. Vamos a ver el penalti de Rojo. Vamos a ver el penalti de Rojo. pues así se escribe la historia amigos de mundo maldini esta noche escribirán también la historia de sao paulo y liga de quito aquí en directo en vuestro gran el mundo maldini partido de vuelta con 21 a favor de liga de quito para para meterse en semifinales puede dar la campanada liga de quito gago desolado boca clasificado para para semifinales es tremendo cómo se agarra esta competición boca juniors y boca está en semifinales para jugar contra palmeiras vaya dos partidos que por supuesto veremos aquí en mundo maldini vaya dos partidos que vamos a tener entre boca y palmeiras la otra semifinal será será inter de porto alegre contra el que pase esta noche entre olimpia y fluminense que mañana tendréis un resumen del partido por supuesto de este de este olimpia fluminense así que boca ya está en semifinales después de un empate a cero de no hacerle ningún gol tampoco recibirlos evidentemente en estos dos partidos de cuartos de final ante ante racing ahí está el gol de rojo la victoria para boca juniors en la tanda de penaltis desolación en racing y boca una vez más avanza en copa libertadores un equipo que parece muchas veces indestructible aunque los que están siendo indestructibles son los son los los equipos brasileños que están dominando con puño de hierro prácticamente en los últimos años en la copa libertadores ahí está edinson cavani que ha llegado a boca para intentar ganar esta copa libertadores y de momento está un poquito más cerca aunque le queda lo más difícil una eliminatoria espectacular contra contra palmeiras un abrazo chao 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 y y y y y y